Tenemos una receta, salió el sol, así que vamos a hacer unos bifes a la portuguesa. Hay una salsa muy, pero muy buena, fácil de hacer, ¿sí? Y con los bifecitos a la plancha que no pueden faltar, unas papitas al horno. Increíble receta para hoy, ¿sí? ¡Qué rico! Ahí, si podemos, tenemos en pantalla la lista. Ahí está, ahí está, mirá, mirá, mirá. Mirá, ocho bifes de lomo, cuatro papas, dos zanahorias, dos cebollas, un pimiento morrón rojo, cuatro dientes de ajo, cuatro tomates, dos latas de arvejas, también puré de tomates, caldo. A ver, cómase, te cobró un poquito, ahí está, sal, pimienta y aceite. ¿Qué más? Fantástico, nada más. Mirá, con eso ya podemos empezar la receta. Increíble. Claro, y Vero vamos a hablar de la noche, ¿no? Lo que pasó con San Martín, ¿no? Un poco después ya vamos a hablar con Vero, de lo que pasó con el partido de la noche de San Martín y Racing Club. Pero les cuento, chiques, que el querido Mocho Viriel está haciendo una iniciativa muy copada, que tiene que ver con vos, Corchito, también con la comida culinaria tucumana, que está impulsando que WhatsApp, la compañía WhatsApp, incluyen dentro de los emojis al sándwich de milanesa. Mira, ahí está. ¡Mira, qué gran! ¡Qué lindo sería! ¡Qué lindo, qué lindo! Y hay que sumarse, yo ya me sumé, para dejar tu firma en la campaña del sándwich, el emoji sándwich de milanesa en sabelo.com. Así que hay que sumar y empujar la campaña que está haciendo el querido Mocho Viruel para que podamos incluir dentro de los stickers de WhatsApp, dentro de los emojis de WhatsApp, el sándwich de milanesa. El esquitecto no, porque se puede, pero el emoji no. Sí, oiga, con este... Que lo incluyan. Hoy explotaría en el día del amigo. Claro. Explotaría ese emoji. Imaginadlo. Porque la empanada está, la empanada está, la empanada está. Si vos pones dumpling, que en inglés es empanada, te sale la empanada. Sí, pero... Pero el sándwich de milanesa no. Sí, no, pero es lo mismo. Poneme empanada, no dumpling. Claro, bueno, sí. Mirá, ¿qué tenemos acá? Tenemos un poquito de panteca, materia de grasa para empezar esta salsa, aceite de oliva, en este caso aceite de oliva, Dupuy, le mandamos un saludo enorme ahí al Mocho. Un saludo al Mocho Dupuy. Sí, exactamente, porque vamos a empezar con la salsa portuguesa. La salsa portuguesa es una salsa preciosa que podemos hacer, porque en realidad, si podemos ver, lleva cebollita, ajo, zanahoria, pimiento, tomate, puré de tomate. Son ingredientes que realmente no son difíciles de conseguir. Y hoy nos está acompañando algo fantástico que es la Super Olla S, en ideal para todas las salsas. Mirá lo que es eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No te olvidás. Qué rico aroma, Corchito. Vos empezás a cocinar a fuego fuerte y en un ratito, ¿qué vamos a hacer? Bajamos a mínimo. Tapamos. Veme el lunes, veme el narnia. Mirá, no esperamos nada, no esperamos absolutamente nada y ya estamos poniendo pimientos. No esperamos nada. Claro, está poniendo todo rápido, ¿eh? Muy rápido, todo ponemos porque tomate perita, ¿te acordás que siempre hablamos? Me llamó la atención que haya dos tipos de tomate en la receta, el tomate perita y el tomate puré de tomate. Sí, el tomate perita es muy bueno para la salsa, ¿sí? Habíamos hablado que si queremos, por ahí, trabajar más tomates frescos en ensalada, en cheguzanes, tomate redondo. Claro. Para cocinar, tomate perita, ¿bien? Bien. Y ahora, mirá, puré de tomate. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar liquidito al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esto es algo fantástico. Mirá, bajamos a mínimo. Pero no a fuego medio, sino a mínimo, ¿bien? Tapamos, damos primero una vueltita, ¿no? Ya sé que después se nos queme. Se nos pegue. Se nos pegue. No, pues la olla esa no se pega nada. Pero es la costumbre, ya, ¿viste cómo es? Bien. Tapamos. Ya a fuego medio. Esto ya se calentó. Bien. Que vaya, y vaya, y vaya, tranquilo. Entonces, ahí ya estamos resguardados con la salsita que en un ratito, 40 minutos, va a estar fantástica. A fuego chiquito, ¿sí? Qué lindo. Ahora, vamos con las papas porque después nos queda prácticamente solamente lo que son los bifecitos a la plancha. Que lo vamos a hacer a la plancha de fundición. Bueno, así lo vamos a hacer, con mucho calor, con mucho fuego, pero tenemos que acompañar esta receta. Mirá lo que es esto. Qué rico, bolchito. Jueguito, horno, precalentado. Veo que están bien limpitas las papas, pero no peladas. No están peladas, están bien limpitas. Cuando limpiemos las papas, cuando las lavemos, esponjita de alambre. Si se va un poco de piel no hay problema, no hay que volverse loco tampoco, ¿sí? Pero sí tener mucho, mucho cuidado con eso. Ojo, puede ir también de bueno la papita pelada. Así que ya eso ya es elección propia del comensal, ¿sí? Me siento que estoy conversando y vos estás con el celular al lado. No, 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 no estoy, no estoy, no estoy, esto, 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 familias enteras se han destruido. Es como en la casa, ¿viste? Es como en la vida, que estamos haciendo dos cosas a la vez. Claro. ¿Verdad, no? ¿Quién te ha mandado mensajes? ¿Quién es? Sí, amigo trucho que te ha mandado mensajes. No, no, estamos cerrando las entrevistas, Corchito. Ah, bien, vamos. Están esperando el link de Zoom para conectarse. Bueno, está perdonado. Claro, Corchito, estamos on fire. Mirá, mirá. Son grandes los pedazos de papa, ¿eh? Son rodajones, porque tenemos tiempo de ponerlo en el horno, así que vamos a tener el tiempo ese, vamos a hacer unos rodajones, ¿sí? Pero esto también, como siempre hablamos, le vamos, ya que tenemos aceitito precioso y tenemos también manteca. No, no le pusimos nada a la asadera, ¿no? Nada a la asadera, porque ahora por arriba, ¿por qué no le pusimos nada? Porque la piel está yendo en la parte de abajo. Bien, bien. Estamos acomodando todo desde el lado de la piel, ¿sí? Entonces, ahora sí, mirá, arribita, aceitito de oliva para que se cocine. Espectacular. ¿Sabés qué va a pasar? En algún momento, después de unos 20 minutos a fuego máximo, esto se va a empezar a empollar las papas. Entonces, vamos a sacarla del horno y ahí le vamos a poner para el último tramito manteca arriba y un montón de condimentos riquísimos. Claro, porque ahora nada, ni sal ni nada. Ahora nada, ahora que se cocine con el aceite, que tenga el gusto del aceitito de oliva y listo. Ya tenemos marchando la salsa en dos minutos, ¿has visto? En la olla de ese va, tac, 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 listo, ponemos y después veme dentro de media horita, ¿sí? Controlen en la casa, ¿sí? No se lleven de los tiempos, vayan controlando porque las hornallas pueden ser distintas en todo. Hablando de control del hospital Avellaneda, mi esposa me manda mensajes diciendo que está muy bien que el corcho me tenga sonando con el celular. Bien, ahí está. Así que un saludo al hospital Avellaneda, a las trabajadoras y trabajadores del hospital Avellaneda que nos ven. Justicia, están pidiendo, justicia, están pidiendo. Botón, botón. Bueno. Gracias. De nuevo que me... Culpa tuya me reta. Bueno. Gracias. La historia de la viga. Gracias a la carnicería rojano, la del Mercado del Norte de 1966, llevando la mejor calidad. Sí, muestralo. Acá tenemos un toquecito de manteca, si lo ves, derretida. Ahí lo ves, liquidilla, ¿sí? Es que si voltea un poquito más, sí, va a caer todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué la derretiste, Corchito? Porque la estamos preparando para que entre a jugar con las papitas que ya estamos viendo ahí, que salieron del horno. Sí. Va a ser como una papita bien endiablada, porque le vamos a poner ají molido y un toquecito de pimentón ahumado. Y en este momento, mirá, con un pincelcito. Qué rico. Ahora, mirá, vamos a ir. ¿Por qué hacemos todo esto y no ponemos directamente? Para que se distribuya bien, ¿entendés? En la cancha hay que distribuir bien. Entonces, ahí están los sabores que estamos buscando. Hace un ratito ya le pusimos. Sí, claro. Sí, es que no me está saliendo por la cucaracha. Sí, no me está saliendo. Pobrecito Chanado debe estar a lo loco, a lo bonito, pero no me salió en la cucaracha. Así que, mirá, entonces, pero bien, bien, pincelcito. No es un poquito, tiene que tener esa presencia. Crucemos los dedos, diría. Mirá. A cruzar los dedos, diría. Escuchame una cosa. Después de que pase esto, a esto que estás viendo acá, sí. Lo ponés en la heladera y qué va a pasar, se vuelve sólido de vuelta, ¿sí? Lo tenés para usar de vuelta, ¿sí? Lo envolvés en un film tranquilamente y lo podés volver a usar. Se lo podés volver a usar. Se lo podés. ¿Por qué no la, pregunto, no? ¿Por qué no pusiste la manteca? Me asusté. No, ¿por qué no pusiste la manteca sobre las papas? Evidentemente, todavía se va a derretir cuando la pongas. Claro, pero va a quedar mal distribuida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa? La manteca, cuando va sólida, ¿qué va a pasar? Después, cuando se derrite, va a empezar justamente a arrastrar por otro lado, ¿sí? A lo que vendría a ser el ají y demás. Entonces, no queremos eso. Queremos que esté súper, súper bien distribuida, ¿bien? ¿Cómo estamos distribuyendo aquel aceitito para llegar a cocinar nuestros bifecitos? Espátula para esto, ¿bien? Vamos a distribuir bien. Acordate que es súper caliente esto, así que tenés que tener mucho cuidado. Acordado, todavía no pusimos absolutamente nada de sal en los bifes, ¿sí? Porque nada, ese crujir, ese crujir. Empieza a sonar. Esto, ¿sabés qué? Estamos empezando a grillar y mirá, me quedo callado para que escuchés prácticamente lo que es esto. ¿Se acuerdan lo que siempre hablábamos de que es muy importante no meter cuchara cuando estamos cocinando bifes? Por favor, se los pido, no metamos cuchara, porque al principio de esto tiene que trabajar muy prolijo. ¿Qué significa eso? Se tiene que sellar por todas partes, ¿sí? Ah, bien. Si se pega, es porque le falta un poquito de sellado. No nos olvidemos que abajo ya tiene, ¿qué es lo que tiene? Tiene aceitito. Aceitito. ¿Qué que es? Si abajo tiene aceite, ¿qué va a pasar? Se va a despegar en algún momento. Claro, en algún momento se va. Ahora, cuando empieza a ponerse brilloso un poquito, la parte justamente de arriba que empieza a llorar un poquito, ahora sí, vamos con la sal. A ver, vamos a hablar algo desde el principio como para que se entienda. Todos los métodos de salado están bien. Bien, bien, bien. Ponerle sal antes, ponerle sal después, ponerle sal durante, todos los métodos están bien. Son valios. Solamente hay que usarlos bien, ¿sí? Pero pasa que, claro, perdón, no te interrumpí. Disculpa. Le vamos a poner más sal. Claro, acá va un poquito de pimienta. Pimienta blanca, ¿sí? Carne, sal y pimienta es algo fantástico, ¿no? Escuchame, si nosotros vamos a salar antes, ¿sí? Que sea, puede ser una solución salina, una sal muerita. Lo dejamos unas cuantas horas o salamos unas cuantas horas con sal gruesa. ¿Qué va a pasar? ¿Va a perder líquido? Por supuesto que va a perder líquido, se va a deshidratar. Pero después en la cocción va a recuperar mucho más líquidos que solemos perder en el corte común. ¿Qué va a pasar? No podemos salar tiempo antes un bifecito fino. Vamos a salar un bife de medio kilo o un bife de un kilo, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Ahí se va a equilibrar lo que perdemos antes de hidratación, por lo que perdemos. Acá no vale la pena. No, y vos todavía no lo diste vuelta. No lo dimos vuelta. No lo diste vuelta. ¿Ves? Vamos ahí. Si tenés una pinzita, acá tratemos de no pinchar. Mirá cómo se despega solo. Solo se despega porque ya tiene esa costrita fantástica que es lo que le da el aroma, lo que le da todo. Mirá, no hace ningún problema. No hace ningún problema y no hace falta exactamente. Mirá qué bueno. Entonces, si nosotros vemos que hay un poco de resistencia al dar vuelta, traremos la mano, esperemos un poco más, que la plancha haga su trabajo y se despegue. Mirá lo que es eso. No queda nada, absolutamente nada. Eso se quema y que tira humo. Después, si se llega a quemar, claro, hay un montón de tira humo acá, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer? Si se llega entre bife y bife, hay que limpiar la plancha. No hay otra. Ah, bien, bien, bien. Busca una de estas espátulas que estamos viendo acá y pegale una raspadita, ¿sí? Le sacás el líquido, volvés, porque si no se te empiezan a ensopar y hervir todos los bifes. Quieres hacer del bife número uno al bife número veinte y que salgan iguales, hay que ponerle ese amorcito que le tenemos que poner a toda la comida. Mirá lo que va esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos cuarenta minutos y esta salsa está como quieras. Espectacular. No la... Mirá. Sí. Nos olvidamos prácticamente de la salsa. Sí, nada, nada. Vamos a poner un medio. Va ahí súper tranquilo. Ahora sí vamos a tirar. Hoy va a ser una comida endiablada. Le vamos a poner aquí para los que le gustan y para los que no le gustan, ¿sí? Chao. Listo. No te gusta el picante, lo mismo va a ser con el picante. Si te gusta el picante, vas a comer con mucho picante. Toquecito. De pimentón ahumado para que vaya así junto con las papas y un toquecito nada más de sal, ¿sí? Podés rectificar, ya que tenemos la pimientita molida, vamos también con pimientita molida. Ah, bueno, bueno, on fire, de verdad, ¿eh? Chao. Mucho picante le puso a Corchito. Hoy, aunque esté el día con sol, estamos emponchados igual, ¿sí? Sí, así que hay que, hay que todavía darle mucho calor al cuerpo, meterle bien un poquito, sí. Esto, ¿cuánto le falta? Unos 20 minutos y queda fantástico. Llegamos a Coutiniano, ¿eh? Llegamos, Juan, dale 10 minutos. Coutiniano, llegamos, ¿eh? Igual de 10. Nos falta terminar los bifecitos y ahora me voy con las papas al horno para terminar esta gratinada increíble. Muy bien, bueno, ¿sabés que volvió a friar? ¿Sabés que volvió a...